Noticias de Venezuela, estos son los titulares. Parlamento Nacional, Producto Interno Bruto, se hundió 33% en el segundo trimestre. María Corina Machado se desmarca de Guaidó. Nicolás ratifica colaboración de Venezuela para desarrollar vacuna rusa. Tanquero a punto de hundirse derramaría 1,3 millones de barriles de crudo en Faria. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. La economía de Venezuela continúa haciéndose más pequeña. En el segundo trimestre del año se hundió 32,8% con respecto al mismo periodo del año 2019. De acuerdo con la medición que divulgó la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La contracción del trimestre obedeció a la menor producción petrolera y a los efectos de la pandemia del COVID-19 en los sectores de comercio, banca y construcción. Así lo señaló el informe del Congreso. En paralelo, el sector petrolero que provee el grueso de los ingresos ha estado afectado por los años de desinversión, mala gestión y las sanciones de Estados Unidos que han impactado en la comercialización del crudo. En medio del deterioro de la actividad económica, la inflación interanual a junio se ubicó en 4.099%, lo que evidencia que el país continúa en una hiperinflación que deteriora el ingreso de los venezolanos. El colapso del aparato productivo, más los elevados precios inciden en la precariedad del empleo y la destrucción del poder de compra de los trabajadores, agregaron los legisladores. El Congreso calcula los resultados de la economía desde el año 2018, buscando suplir el rezago de la publicación de cifras por parte del Banco Central. El emisor no divulga datos sobre el desempeño de los sectores claves desde hace un año y medio. A lo largo de casi dos décadas, el gobierno de Venezuela mantuvo un modelo de controles que afectó la actividad productiva. Una flexibilización de las regulaciones que ocurrió a mediados del 2019 para dar un respiro a áreas como el comercio y la industria llegó tarde, según legisladores y economistas. Con los resultados del segundo trimestre, el tamaño de la economía se ha contraído 90% en siete años, dijeron diputados, quienes agregaron que esa disminución obedece a la política nefasta económica del gobierno socialista. La dirigente opositora María Corina Machado descartó la propuesta de Juan Guaidó de sumarse a la construcción de un bloque conjunto en rechazo al gobierno de Nicolás y afirmó que enfrentará cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad. Mi deber es enfrentar cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad, reza en una carta remitida por Machado a Guaidó que ha hecho pública tras reunirse con el también opositor para abordar una propuesta que ha lanzado recientemente. Por eso, en un video que acompaña a la misiva, asegura que tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta por el bien del país y de cada uno de los venezolanos. La opositora no tiene asiento parlamentario tras ser destituida en el año 2014 y encabeza el Partido Vente Venezuela, un movimiento que aglutina una notable capacidad de convocatoria, especialmente entre los ciudadanos que han abandonado el país por la crisis. Machado también se refiere al nombramiento de Guaidó como presidente interino y para desalojar al chavismo del poder. El país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir. Además, le reprocha que su equipo sea el G4, nombre con el que se conoce a los cuatro principales partidos opositores con asiento en el parlamento. También critica su propuesta de incluir en un gobierno de emergencia a sectores del chavismo, algo que califica de impresentable e inadmisible. Ante este panorama, considera que la unidad es un concepto demasiado valioso como para usarlo en maniobras políticas y subraya que esa unidad se construye alrededor de objetivos previamente definidos y bajo códigos de conducta. Eso sí, reafirma que no apoyará de ninguna manera una alternativa que implique unidad, mezclando a quienes se proponen este objetivo de que Nicolás abandone el poder, con quienes quieran sabotear esa misma salida. El mandatario venezolano Nicolás ratificó que Venezuela participará en la fase 3 del desarrollo de la Sputnik V, la vacuna rusa que espera ser el fármaco que combata el COVID-19. Venezuela se incorpora a la vacuna rusa. En los próximos días pediremos a los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 del Sputnik V, dijo el líder oficialista en un contacto con la prensa. Explicó además que su decisión fue tomada después de una reunión importante entre el ministro de salud, Carlos Alvarado, y la comisión de científicos que trabajan en la elaboración de la medicina. De igual forma, señaló que están trabajando articuladamente con las iniciativas similares que se llevan a cabo en China y Cuba. Carlos Alvarado ya había asomado que Venezuela participará en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik V, así como adelantó la misma, se podría producir de forma conjunta con Moscú en nuestra nación. Hemos acordado o hemos propuesto con la Federación Rusa participar en la fase 3 de este proyecto, es decir, Venezuela va a aportar 500 voluntarios para esa fase importantísima para la aplicación masiva de la vacuna, señaló Alvarado. El titular de la cartera de salud en Venezuela, después de reunirse con los científicos rusos, manifestó el interés de la administración de Nicolás a producir la vacuna Sputnik V en el país caribeño, y reiteró que se comenzará a seleccionar a los voluntarios para probar el medicamento. Hay completa disposición de los compañeros de la Federación Rusa y, por supuesto, nuestro mayor interés para agilizar la producción y la incorporación muy rápidamente a la fase 3 etapa de TED en humanos de la vacuna Sputnik V, declaró Alvarado. Vale señalar que el pasado 15 de agosto Rusia comenzó a producir su primera vacuna contra el COVID-19 y que ha sido recibida con recelo por la comunidad científica internacional debido a la velocidad de los ensayos y la poca información sobre el fármaco. Incluso se conoció que existen planes de producir la medicina en un laboratorio de Nicaragua. Líderes sindicales petroleros denunciaron que la plataforma de almacenamiento de petróleo, denominada Navarina, con capacidad de almacenaje de 1.300.000 barriles de crudo, está a punto de hundirse con su cargamento en el Golfo de Paria, en el estado Sucre. Incluso alertan que el petróleo almacenado está a punto de derramarse, indicaron que existen unas condiciones paupérrimas que evidencian falta de mantenimiento en las instalaciones, así como indicaron que la cubierta inferior y varios equipos están bajo el agua. El FSO Navarina es un buque tanquero de doble casco sin motor y sin timón que funciona como una unidad flotante de almacenamiento de petróleo. En el año 2019, el petrolero transborrador Chert Nuxen recibía la producción de petróleo producido en el Golfo de Paria y de la empresa mixta Petro Sucre directamente de la plataforma en cuestión. Actualmente, la sala de máquinas del Navarina está a la deriva en la citada zona marítima con una ligera escoreación a estribor. Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, denunció que los riesgos de derrame petrolero en las costas de Paria, en el estado Sucre, debido a problemas con el Navarina, que debido a las mareas y a la propia carga, el tanquero se la dio, por lo que de no tomarse las medidas preventivas, podría ocurrir un nuevo derrame petrolero que se extendería a las costas venezolanas e islas del Caribe. ¡Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario! ¡Hasta una próxima emisión!